Amalia Esa amiguita, la que tiene el pelo negro Cuando se cruza conmigo, en ese suelta feo Se da la media vuelta, para que la mire de nuevo Esa amiguita, la que tiene el pelo negro Cuando se cruza conmigo, en ese suelta feo Se da la media vuelta, para que la mire de nuevo Amalia 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quítate los manos, échale pa' ya Quítate los manos, échale pa' ya Quítate los manos, ¡buena sube! Quítate los manos, échale pa' ya 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 El baile de salsa, el baile de salsa, el baile de rumba, el bien se lo va a pasar. El baile de salsa, el baile de salsa es una �ò mano, el baile de salsa, el ca magari… Dime qué las da te caber, dime qué las da te Ali-Alió, Ali-Alió Ali-Ali,她 estás qué me parado Ali-Ali, ya mi se la vebo Ali-Ali, ya mi se la vebo Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Y yo vine por ti, yo vine por ti, no me alejaste, ay, como tú eres, ay. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí. Ay, verá que con la sangre que la gente hable con tu espirada, pero ya está ahí.